La reina Isabel Hill paga 14 euros para salvar a su hijo Andrés de una dura pena de prisión. El culebrón del príncipe Andrés con la mujer que le ha acusado de abusar sexualmente de ella cuando era menor continua. Para fortuna de la reina Isabel Hill, este drama judicial que está afectando de lleno a la corona británica podría llegar a su fin. Como bien se ha conocido, la víctima de los abusos del príncipe, Virginia Giuffre, y también víctima de la red pedófila del fallecido millonario Jeffrey Epstein habría llegado a un acuerdo extrajudicial para zanjar la demanda contra él. Pues bien, parece que una vez más, Isabel Hill estaría dispuesta a sacarle las castañas del fuego a su hijo. ¿Haciendo qué? En Cotilleo.este lo contamos todo. La pesadilla judicial y de abusos sexuales del príncipe Andrés podría llegar a su fin. Parece que el futuro judicial para el príncipe Andrés se ha vuelto más optimista que nunca. Al parecer, Virginia Giuffre, víctima de abusos sexuales del monarca británico, habría llegado finalmente a un acuerdo económico para zanjar la demanda que ella misma había interpuesto en los juzgados de Nueva York en contra del monarca. Ha sido en esta misma corte, en el tribunal de Manhattan, donde se ha presentado el documento que pondría punto y final a esta polémica que ha afectado a la corona del Reino Unido. La mujer, de 38 años de edad, lleva más de una década acusando públicamente al hijo menor de la reina de Inglaterra de haberla violado cuando era menor. Un abuso que se habría producido en esos encuentros sexuales ilegales que el magnate ya fallecido Jeffrey Epstein orquestaba con menores. La víctima habría pedido un acuerdo de unos 14 millones de euros para retirar la demanda. El magnate neoyorquino se suicidó al poco de entrar en la cárcel mientras esperaba su juicio por tráfico sexual de menores y conspiración. Como decíamos, el nombre del príncipe Andrés siempre fue uno de los más recurrentes. Y ha sido cuando Virgina Jufre volvía a poner de manifiesto su abuso, cuando volvía a coger fuerza sus duras acusaciones contra el ex marido de Sarah Ferguson. No solo eso, Jufre decidía demandarle, rompiendo el acuerdo que había tenido con Epstein en el que se aseguraba que nadie reconocido debía ser señalado. Tal y como publicaba The Daily Telegraph, la víctima habría puesto encima de la mesa un acuerdo millonario, concretamente de 14 millones de euros. Los abogados del príncipe han trabajado sin descanso para evitar que se sentara en el banquillo. El equipo jurídico del monarca se había puesto en marcha desde el momento que se conocía dicha demanda y han estado trabajando semanas para que el escándalo no se hiciera aún más grande. Según como avanzábamos en cotilleo.es, la intención de la víctima era llevar ante los tribunales al príncipe Andrés, algo que se ha intentado evitar a toda costa. Cosa que al final parece que se ha conseguido. No solo eso, la mala fortuna ha querido que todo este escándalo ensombreciese el llamado jubileo de Platino, los 70 años en el trono de la reina Isabel Illy. De ahí que la monarca le haya quitado como castigo a su hijo todos los títulos y condecoraciones, y condenado al ostracismo por la corona. La reina Isabel Illy estaría dispuesta a financiar ese acuerdo extrajudicial. Ahora bien, que la reina haya tomado esas acciones no quiere decir que se haya olvidado del futuro de su hijo. Tal y como ha revelado el Daily Mail, la reina Isabel Illy estaría dispuesta a financiar ese acuerdo extrajudicial y darle las 12 libras esterlinas que le piden a Andrés, los 14 millones y los pasamos a euros. Según revela el diario británico, el dinero del acuerdo podría ser financiado a través de los fondos de su propiedad privada del Ducado de Lancaster, cuyo valor asciende ahora mismo a unos 27 millones de euros. Información que no ha recibido la confirmación por parte de la corona. La única propiedad del príncipe Andrés que supliría el dinero tendría una deuda. Según apuntan varios medios británicos, para que el príncipe Andrés pagase de su propio bolsillo el acuerdo, necesitaría vender su lujoso chalet en Suiza, cuyo valor estimado está en 18 millones de libras, unos 21 millones de euros. Sin embargo, esta propiedad tiene una importante deuda por su adquisición realizada en 2014, por lo que el dinero podría no darle. De ahí que, para frenar en seco el escándalo, la reina haya salido al rescate de su hijo. Eso sí, el dinero no iría íntegro a Giuffre. Para la víctima le correspondería unos 10 millones de libras, los 2 millones restantes irían a parar a la organización realizada por la propia demandante. Victim refuse silencé, las víctimas rechazan el silencio, que ayuda a supervivientes de abusos sexuales a contar su historia. ¡Gracias! ¡Gracias!